¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién nos va a acompañar? El chile ancho. Además de chile ancho, también llega otro, que digamos que es el segundo en la sucesión, que es el chile guajillo. ¡Qué rico! Ya sabe, señora, asadito. Desgrenado y suavizado en agua caliente para que sea más práctico. Muy bien. Ahora llega por acá Doña Cebolla. ¡Qué dupla! Y es que él es tan seductor, él es todo un don Juan. Gracias. Sin duda me refiero al ajo. Gracias. Al ajo, por favor. Siempre rojo de sus corazones. Ahora, a ella me la quieren poner a dieta, pero no, yo la hago así. Nada, nada. Cimienta gorda, viene para acá, mi pato. ¡Ay! ¡Dios! ¡Bien! Nada, que aquí se lo agarramos. Esto está temblando a la emoción, este lugar. ¡Ay, ay, ay! Tuve mucho miedo, pero todo bien. Fuerzas malignas. Agregamos a un intenso comino. Sí. Además de eso que su canela. Vamos. No solo no nos puede faltar, también es muy noble, muy noble. Llega por acá el orégano. Toquecito de acidez. Chavi, ¿qué tenemos por acá? Vinagre. Vinagre. Y no solo eso, sino también sal. Fue premonitorio, mi criopato. Es como cuando se casan y llueve, aquí si algo se cae y llega el compañero, es que nos va a ir muy bien. ¡Sí! Tranquilos, tranquilos, por favor, porque ahora viene una reunión casual. Relajadita, mi pato. Casual, pero hermosa, chef. Exacto. Y se trata del pollito. ¿Me ayudas a salpimentar? Vamos a salpimentar, señora, importante. Acá agregamos, ya lo sabes, siempre, siempre valioso agregar sal y pimienta para que recorra todos los rincones del pollito. ¿Cómo era el toque, pato? ¿Cómo lo hiciste? Llegamos por acá, ya sabe. Mucho estilo este muchacho. Como el famoso meme. Ahora, por favor, magia a la de tres. Una, dos, tres. La magia está acá, a canijo. Yo sospecho que aquí pasó por la aduana, ¿es real? Sí, sí. Sí, pasó por la aduana. Así es. Es decir, por el colador. Vamos a colocar de este lado, dejemos que se conozcan perfectamente y ya lo sabemos, ¿será que se quede acá marinando el pollito o lo meteremos al invierno? ¡Al invierno! Exacto. ¿Durante cuánto tiempo, mi querido Pato? ¡Dos! ¡Dos minutos! ¡Vente! ¡Dos horas! ¡Dos horas largas! ¡Dos horas! Mientras se quede por allá, dos horas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todo lo que empezó como una, tú ya saben, una fiestilla relajada, terminó en un pachangón bien loco. ¿Por qué? Lo que necesitaba. ¿Qué tenemos acá? Fiesta en la olla express, señora. Vamos a colocar la rejilla. Además de la rejilla, también un toquecito de agua y después de esto, hojas de plátano. ¿Ah, qué dijo? Hojas de plátano vienen también por acá, que conseguimos en el mercadito o en el supermercado. Y además de esto, lo va a colocar, por favor, mi Iván, ahora sí, échate esa toma. Vamos a colocarlo en forma de cruz para que nada se nos vaya al fondo. Recuerde, agua, que es su rejilla, hojas de plátano que hagan una especie de, digamos, como de contenedor. Y ahora sí viene el resultado después de dos horas. ¿No es dos minutos? Dos horas. Dos horas. Viene para acá. Vamos a colocar que es su pollito. Además del pollito, ¿quién no puede faltar en esta fiesta de cocina mexicana? No puede faltar... El adobito. El adobito. El adobito. Además del adobito... Todo, todo échaselo. Viene para acá, pero es momento, por favor, que muestres a la cámara. Quédate con una, por favor. Una en la manita. Qué belleza. Y tenemos ahí una verdadera mujer maravilla a la mexicana. ¿De quién se trata? Olga Mariana. Yo. Sí. De cristal. Olga Mariana y de cristal. Se trata de la hoja de aguacate. Ah. Proviniente del árbol de aguacate. Huele delicioso, che. Claro. Bien, ¿a qué huele, Pato? Aguacate. Huele... A mí me parece que tiene un toque anisado. Anís. Sí, un poco anís. Exactamente. Anís. Y a vida silvestre. Huele a la naturaleza. Exactamente. A mi rico le encanta esta hoja de aguacate. Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué huele? Mire, vamos a colocar tan solo unas tres hojitas de aguacate, ¿ok? Sí. Hojas de aguacate, las colocamos. Y para cerrar, señora, acérquese, por favor, para que vea. Puse las hojitas de aguacate. Ahí están, por favor, desde arriba. ¡Wow! Después vuelvo a colocar una hoja de plátano más, ¿va? Y ahora sí es momento de cerrar ¿cuánto tiempo? ¡20 minutos! ¡20 minutos! Exactamente. ¡20 horas! ¡20 minutos! 20 minutos ya lo sabe a partir de que la fuerza maligna se despliega, ¿no? Que sería esta valvulita. Sale el vaporcito por ahí. Ahí está. Vamos a dejar cocinar 20 minutos. Ahora, otro tema importante. ¿En dónde creen que encontramos esta hoja de aguacate? Quiero decir en el mercado. En el mercadito. Sí, así. En los puestos de hierbas. Y no solo eso, sino también importante, esta hoja de aguacate que es una locura, ¿la puedo utilizar? ¿En qué creen, chavos, por favor? No sé, no sé. Hasta en algún postre podría ser. Bueno, en algún postre podría ser. Me encantó. Michotes. También para romantizar caldos. También lo utilizan en la barbacoa tradicional e incluso en moles. ¡Qué rico! Y de esta forma hemos terminado. ¡Bien! Ahí estamos. A probar, ahora sí. Barbacoa de pollo. Seguimos mi queópatia mañana para terminar con nuestro especial de platillos para celebrar. ¿Alguien puede imaginar con qué? Se trata de un platillo del sureste. ¿El sureste? El rey del sureste. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Cochirita pibir mañana! ¡Chavos! 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 Si no te has suscrito al canal de YouTube de Venga a la Alegría te estás perdiendo. Así es, es momento de suscribirse. El canal de Venga a la Alegría te va a presentar cosas que no se ven en este programa y que solo ahí las podrás encontrar. Solo para ti. ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Gracias!